Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego, Señor Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego, Señor Te entrego, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Te entrego, Señor Amén 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 Amén